...público de esta emisión, ya es medianoche en Japón, ya el sol apunta en lo más alto de la ciudad de Montevideo, es mediodía en la República Oriental de Uruguay y se siente en el aire. Es tiempo de radio, es tiempo de la temporada número 14 de este programa que sabe que algo, algo huele mal en Dinamarca. Lo saben ellos y lo sabe usted también, he aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación, su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa. A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde, esto es y seguirá siendo Justicia Infinita en el aire. Y vamos a hablar de falopa, Salva. Sí, sí, hablemos de falopa. ¿Qué pasa? ¿Qué miran con esa cara? ¿Que no se puede hablar de falopa? ¿Está mal? O sea, el problema es que claro, que si negando la falopa, no vas a eliminar la falopa. Te digo una cosa, estuve viendo hoy de mañana, un rato, arco, no necesariamente vamos a estar hablando de deporte, pero estoy absolutamente en contra de que estén utilizando un arco que debe costar como 3.000 dólares. Ah, es súper sofisticado. Ah, papá, hubo el tendón de un chancho, vos mismo te hacés la madera y tirás con eso. Capaz que dos categorías, una así. Una de arco de verdad y otra de esa cosa. Claro, en el momento en que la llamás de arco de verdad, como que la otra pierde un poco de eso. Pero no tienen ni que hacer fuerza, se lo hacen así, hace todo el arco. Y ¿sabés lo que es más? También el movimiento de la muñeca que hace como... Eso lo hacen por gusto, ¿no? Y cae así, se tira solo ese arco. Para hacerse los cancheros. ¿No te da la sensación de que vos con ese arco también le embocás? Ah, claro. Igual no es así. Pero una tira esa sensación... Hoy sabés lo que me imaginé, que dije vos, los vi a los que estaban con arco. Dije, yo podría hacer arco, tirar arco. Ser arquero. Porque, claro, vos ves a los nadadores y decís, yo no puedo ser nadador. Claro. Digo nado, pero no puedo ser nadador. Vos te afiliás a la teoría de nuestro amigo que decía, ah, nuestro amigo Elpita que decía, me va a decir que, si ponés, elegí a uno en Uruguay, y le decís vos, vos vas a cobrar un sueldo, pero tenés que estar todos los días, ocho horas, tirando el marquito. Me va a decir que no sale medalla. Sí, tarde o temprano. Tardo o temprano va a andar bien. O sea, va a andar bien. No, 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 no. Lo que digo es que vos los ves físicamente, no requiere, son oficinistas. No tenés. Yo los vi, dije vos, este señor. Ni de edad, ni de físico. Este hombre ni se alimenta de manera muy, muy, no tiene que ver. Los veis, el australiano, que creo que era el bueno, que creo, me parece que perdió al final con el brasilero. Porque estaba ahí en otras cosas y estaba absolutamente... ¿Pero ya tienen las medallas? ¿Ya terminó el barco? No sé, capaz que era semifinales o algo, no le estaba prestando la suficiente atención. Bueno, mira, quería buscarte, igual me lo acuerdo perfectamente, pero quería... Está, está, dejá, 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 no importa. Si no lo encontrás no puede, si no, explícame. Buscarte una información que me llamó mucho la atención ayer. Bueno, porque hemos hablado ya acá de, bueno, de las distintas sanciones a deportistas cuando se les encuentra una sustancia y cómo a veces se corre de atrás porque, bueno, de repente hay sustancias que no salen los controles o que esto y lo otro. Y bueno, pero en definitiva la búsqueda de, siempre está aquello del intento del deportista de rendir más. Mejorar su rendimiento. Claro, la mejora, la ventaja deportiva, ¿no? Por lo menos en los casos que nosotros hemos conversado. Ayer, viste con esto de Phelps que tienen como unos... Sí, los chupones esos. Los chupones que son para regenerar, no sé qué, y estableció, marcó un debate ahí entre alguna gente. Bueno, no será algo medio como que en realidad hacen eso, pero andás a ver qué le están pasando. Yo qué sé, bueno, está, una cuestión así. Bueno, por las declaraciones que hizo Phelps sobre una nadadora rusa, me imagino que no debe ser nada ilegal. No creo, pero bueno, lo que sí leí ayer, vi un artículo ahí que lo leí. Por la duda, expliquemos. Phelps le aparecieron como unos moretones a la altura, digamos, de lados dorsales, vendría siendo, y el hombro, que son como un chupón, digamos, que te meten para sacarte... Te hace vacío, te chupa la piel, es como que... y te deja una marca salada. Sí, y como que lo que hace aparentemente es sacar como el aire, como si, el aire que tenés ahí, no sé. Como le dejamos a Sato el cuello, cuando le chuponíamos el cuello, que le quedaron todas las marcas, le hacíamos vacío y le queda la marca. Bueno, esto es lo mismo, pero en la espalda. Bueno, el asunto es que este artículo hablaba sobre unos auriculares, estás al tanto, los auriculares que generan como una especie de neuroplastia, digamos, ¿no? O sea, funciona así. Son como unos auriculares que te pones, que te tiran ahí unos sonidos, que lo que hacen es dejarte toda la zona neuronal encargada, lo estoy explicando con mis palabras, encargada del aprendizaje, te la dejan como más flexible. Es decir, que vos podés asimilar conocimientos o información nueva más rápidamente si vos lo estimulás con este asunto. Entonces, claro... Como los libros, que te tirás a dormir y a aprender idiomas, te dormís con el Goldman y una persona que te habla en inglés. Hello, hola. Está bien, capaz que ha llevado un extremo... Hasta luego. Porque me parece que no hay prueba de que funcione ninguna de las dos cosas, ni el libro ni esto. Un gusto en conocerte. Pero, sí, no sé si te levantás al otro día hablando en inglés. Te levantás al otro día... No sé. Sos un británico. Sí. Sos un británico. Bueno, lo cierto es que esto, claro, generó el debate de, por ahora está permitido, pero esto no es dopaje. Porque en realidad no es para competencia, es para entrenamiento. O sea, se utiliza... Y hay varios deportistas que lo utilizaban para Río. Algunos conocidos, incluso. Eran tipos como... Pero Dano, o sea, no te robes, loco. No, 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 no es serio. No, porque no quiero ensuciar a nadie, porque capaz que... Pero no, no, si por ahora no... No sé, no, igual tampoco es que había... No estaba ni Phelps, ni Kevin Durant... ¿Debora? No, Debora no estaba. ¿Debora Rodríguez? No. Bueno, entonces, bueno, lo interesante me hizo acordar a los lentes que yo conté acá, que utilizaba este muchacho de Golden State. La verdad que yo te conté que se ponía unos lentes que le distorsionaban la visión. Entonces se entrenaba con eso, se entrenaba en los ataques y demás, y claro, después se los sacaba y el tipo decía, vos, pero así soy Gardel, ¿no? Entonces lo usaban varios, a mí me parece. Son unos lentes que te distorsionan la visión. Te dejan como la visión loca. Es como jugar ciego. No, es como jugar ciego, pero más o menos, claro. Es como vos... Entonces con eso tenés que entrenar el equilibrio, el dominio de la pelota, de... Bueno, en fin, yo qué sé. Tienes razón, exacto. Eso ya se lo robaron de la Guerra de las Galaxias. Luke aprendía a manejar el sable así. Sí, Luke, lo que pasa es que se tapaba. Curry no se ponía una venda. Pero para tirar debe... Ya debe haber alguno que los haga con los ojos cerrados. Puede ser, puede ser. Porque después cuando abrís los ojos... Y claro, es una papa. Es como correr con pesas y después correr sin pesas. Es la misma lógica, digamos. Después volás. En este caso, lo que es un dispositivo desarrollado por el Instituto de Neurociencia de la Universidad de no sé dónde en Estados Unidos, es un dispositivo diseñado en Estados Unidos que genera eso, como cierta plasticidad neuronal en la zona asociada a la incorporación de... A la asimilación de información. Es un peligro eso, porque vos te pones débil, te pones plástico el cerebro y con la misma te entra el entrenamiento, pero te entran otras cosas. Claro, eso sí. Porque una vez que el cerebro está flojo... Gran observación. Porque vos decís... Porque vos... El cerebro no es que elije, no. Esto lo voy a fijar... Voy a aprender a tirarme mejor del cubo. Sí. Y todo lo que estás ahí absorbiendo que no te das cuenta... Aprender las cosas malas mejor. Va, Gonzalo. Acabás de hacer... Claro. Porque el artículo no hablaba de eso. Ni claro, porque no. Porque ese artículo estaba financiado por el que inventó los auriculares. Sí, seguramente. Porque claro, te dicen... Porque qué anzuelo, qué gancho mejor para el deportista decir... Sí. Esto se está hablando que es dopaje. Que podría ser dopaje. Pero todavía no lo es. Pero no lo es. Te están diciendo, esto funciona. Dale, aprovechá. Esto funciona. Sí. Esto es venta de verano. Usalo mientras todo. Usalo ahora. No venía abajo con auriculares. Comprate los auriculares de entrenamiento. No, no. Pedílos por Amazon. No, no, no. Todo jodos. No, no decía nada. Pero, no sé, a mí me llamaba... Me llamaba la atención porque, claro, digo, esto es tan fino ya que realmente lo que genera es el debate más ético que científico de si es droga o no es droga. Bueno, qué es lo que genera ventaja deportiva y qué no. Y está la heavy esa discusión porque hay algunas cosas donde el hilo es fino. Lo que pasa que... A ver, lo de la ventaja deportiva, hay muchísimas sustancias que están permitidas, pero que si un deportista de élite no las consume, no va a estar al nivel de los otros. Claro, en este caso no hay ninguna sustancia. En este caso no, 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 está bien, es otro tipo, pero es como eso... Pero, por ejemplo, en algún momento hubo algún tipo de diseño de, yo qué sé, de zapatilla, de garrocha, de guante de boxeo que sin duda deben haber mejorado sustancialmente la deportividad. Y los guantes, vos sos con bulones. Bueno, eso es un famoso guante aditivado. ¿No hay ventaja deportiva eso? En algún punto, sí. Bueno, se ha ido tratando de limar la mayor cantidad posible de esas cosas en el mundo del deporte para hacerlo más equitativo y parejo. De hecho, bueno, el boxeo, cuando van, tienes que vendarte delante de... Viste que lo firman y todo, le firman el vendaje porque... Sí, sí, porque no sabes... Para mí, por ejemplo, yo esto, la verdad, es fuerte lo que voy a decir. Y nunca lo dije públicamente. Pero para mí, las Reebok Pump eran droga. Y te decían, ellos mismos te decían que saltabas más. Bueno, vos lo mirabas a Joe Kemp y decías vos, este loco salta en pila. Y también veía que hacía... ¿Era Joe Kemp o D. Brown el de Boston? O D. Brown, D. Brown. D. Brown, D. Brown, D. Brown. Entonces decís vos, D. Brown está tomando la buena porque se infla... Sí, igual, viste que le... ¿No es ventaja deportiva eso? Es como jugar con... No quiero que le saquen... Con plataformas. No estoy pidiendo que le saquen el trofeo de Slam Dunk. No estoy pidiendo eso. Pero sí que se revise. Que se estudie. Que se estudie. Que se revise. Que se revise. Sí, hay toda una serie de cosas. Bueno, pasó... Yo no sé qué pasó con los récords de natación. Con el traje aquel de la NASA. Que era el gran invento de la NASA que se le tiraron para atrás. Que estaba el récord dentro de la NASA. Claro, ¿qué hicieron con los récords que se dieron durante...? Con la piel de tiburón. En el... Digamos, los récords que ocurrieron en el segmento de tiempo en el que se permitieron esos trajes. No sé qué pasó. La verdad que ahora no lo recuerdo. Por algo lo prohibieron, me parece. Porque se daban cuenta que mejoraba el rendimiento... Sustancialmente. 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 Pero eso... A ver... No, yo creo que no hay demasiadas dudas. También es cierto que el deporte se ha profesionalizado mucho. Y no hay polémica que resista. Decir que es probable que los velocistas son realmente más veloces ahora de lo que eran hace 60 años atrás. Sí, claro. Porque está todo el entrenamiento que tienen, las posibilidades que tienen. O sea, no hay duda. Pasan la neta, pasan la pista, pasan... Ahora, también es cierto que todas estas caídas de récords y estas cosas, para mí, tienen que ver también con un montón de sustancias. Ahí te saltó. Ahí te saltó el uruguayo desconfiado. Esto no puede ser. Escucha. Tienen que ver con... Se van... Es la natación. Sí. Márquez Pink, un señor que nadaba con bigote. Nadaba con bigote. No solo no se depilaba. Claro, nada. Nadaba con bigote. Y lógico que le ganan los tiempos. Imaginate hoy los tipos... Nadaba. Se depilan las... Se afeitan hasta el último porque saben que cada pelito... Se hacen tiras de cola. Claro, cada pelito. Capaz que me frena. Además, ahí es una instancia... Salva, dos gorras. Más tarde que llegá. Dos gorras. ¿Dos gorras tienen? Dos gorras. Todos usan dos gorras. La gran mayoría usa dos gorras. Claro. ¿Para qué? Pregunta el sato. ¿Y para qué, papá? Dos gorras. La de Rivaldo hacen. Para festejar. Porque cuando festejas el gol... Cuando festejas... Se te sacan amarilla. ¿Qué hace? Se saca la primera gorra... Y no lo... Porque no podés... Porque si no... Si andás con el pelo... Con la cabeza al descubierto... Adentro de la piscina... Y te echan hora. Te gritan y para afuera. Te sacan, papá. Dos gorras usan todo. ¿Por qué? Bueno. ¿Preguntás por qué? Bueno. Por eso. Lo que pasa es que ahí... Claro. Marca spin. De bigote. Spin no. Claro, de bigote. El spin de bigote, digo. Sí. Yo me he dado cuenta, por ejemplo... Antes de dar vuelta... En la marca... Llegaba a los 50 metros... Se bajaba una grapita... Y seguía a otras 50. Porque tomaba grapa ahí. Claro, que hay cosas que... Que inevitablemente... En desarrollos tecnológicos asociados al deporte... Que hacen que mejore. Pero bueno, eso es cuando... También se da a todos por igual. En el calzado se da mucho. En la natación no se usa mucho el calzado. Pero bueno... No, en eso están... Están boludos. Se han boludeado. No, pero... Hablando en serio... Esto que vos decís... De los trajes y el material... No es menor... Claro, hay cosas que están... Al alcance de los deportistas... Como por ejemplo esto de la depilación... Deben tener estudiado cuántos segundos... O cuántas milésimas de segundo... Se ganarán... Pero lo cierto es que todos los tipos se afeitan... Cuando van a competir... A la hora de la competencia... No sé si en el entrenamiento... Pero... A la hora de la competencia se afeitan todos... Yo qué sé... Imagino yo que no debe ser... Por una cuestión nada más que de moda... Después tenés... El... Yo qué sé... Hay como cierta cosa de la pileta... Que te da un poco de asco... Si mañana aparece un tipo con el pelo por la cintura... Y no se pone una gorra... Y yo qué sé... A mí no me gusta darme con los pelos... Pero más allá de eso... Me parece que hay algo de la competencia... Que es... Si yo no me afeito... Pierdo... Claramente... Algunos milés de segundo... Pierdo... Y tiene que... Era lo que tenían estos trajes de piel de tiburón... Que se supone que generaban una menor resistencia... Sí... Al agua, ¿no? Es como que... También hay que decir... Que... Si Phelps... Mañana... Se deja unos canutos así en la gamba y en el pecho... Y se deja el pelo a la altura de la cintura... Y nosotros nos pasamos con esa de tres hojillas... Y todo... Lo más probable... Claro... Es que ya esté tomando un café cuando nosotros... Bueno... Recién estemos dando vueltas a la piscina... Cuando vos estás limando milés... Centésimas de segundo... Claro... Ahí la cosa cambia... Sí... Ahí realmente es cuando... Las pequeñas cosas... Sí, sí... Yo también... Te soy muy sincero... Si yo tuviera el físico de los ganadores... Probablemente también me depilaría todo... Pero ellos no se depilan para mostrar el físico... No, no, sea malo... No se depilan para mostrar el físico... No, sea malo... Si no serían modelos nodadores... Ah, no... Capaz que no hacen algún maguito extra... ¿Y quién le va a pagar por afeitar su pecho? Ah, no... Ah, no... ¿Qué empresa? Bueno... Ah, bueno, está bien... Sí... Me pagaron a mí, no... Me pagaron a mí, no le van a pagar a Fel... Por favor... Bueno, pero a vos te pagaron, está bien... Por favor... Pero vos estabas promocionando una ropa... Él no está promocionando... Ah, no... Ah, no... Te pensás que Spido... No tenés razón... Spido le dice... No, no... Usá la que quiera... Usá la que quiera, boludo... O sea, nosotros te mandamos la pilcha... Sí... Pero si vos te sentís más cómodo... ¿Con otra? ¿Con otra? Vale... Te mandamos lo de la nueva temporada, boludo... Pero si querés usar otra, usala, eh... Igual, ¿de cuánto será el contrato que has firmado? No... Porque será un palo... Porque son 19 medallas de oro, nada... Claro, no... No, debo ver arreglado, re buen cambio... No, no, no... Ojo... Le dan pilcha a él... Al Botinja... Y a la señora... Pasás cuenta a fin de año... Sí... No, no, no... No, no la devuelve... No la devuelve... No es que compite y se la saca y la devuelve... No, no... Espera que se seque... Y después se la devuelve... Claro, entrenamiento sí... Entrenamiento sí... Entrenamiento sí, le dan... Claro... Pero... No, no... Estás loco... Ahora que decide físicos de natación... No sé si a ustedes les pasa... Sí, me siento excitado... No, no... El físico de los varones... De los nadadores varones... ¿No? Tiene... Vieron que es como... Como... Que entre las mujeres... Sí, bueno... Entre muchos varones también... Genera como una atracción, ¿no? La del físico del nadador... Es como algo... Y probablemente... Yo... Ayer... Sin embargo, no ocurre lo mismo con el cuerpo de las nadadoras mujeres... Y por qué... Y por qué... No sé por qué... Y bueno, lo que pasa... Pero sin embargo, ponele... ¿Vos ves lo físico de los jugadores de voleibol? Eh... Sí, yo qué sé... Son tipos altos... Bueno, pero lo que pasa que... Y ves lo físico de las jugadoras de voleibol... Eh... Bueno, lo que pasa que... Partamos de... Principio tiene las cosas... Sí, sí, tiene... ¿Está? En esto no sé bien cuál es el principio... Sí... Pero... Convengamos que el modelo... Sí... Estético para hombres y mujeres es bien distinto... Sí, es verdad... El... El músculo... En la mujer... Hay quienes lo pueden... Este... Le pueden gustar... No hay duda, digo... Porque para gusto... El músculo te referís a toda la musculatura... La musculatura desarrollada... Sí... O bastante desarrollada... No digo la mujer que está marcada... Que... Sí, sí... Que vos decís... Uy... La que hace fitness, ¿no? Sí... Que buen lomo, ¿no? Sí... Sino ese físico que se desarrolla necesariamente... Porque para competir en ciertos deportes... Uh... Tenés que desarrollar masa muscular... Sí, obvio... Porque tenés que pelearla... O sea... Salgo el arco... Humble... 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 Tenés que ganar en masa... Sí, sí, sí... Tenés que ganar en masa... E implica porque el cuerpo... Todos esos deportes de contacto... El cuerpo... Lo tenés que hacer pesar... Uh... Entonces... A veces entra a alejar un poco... Del modelo estético... Eh... Socialmente... O del imaginario... Que nos impone nuestra cultura... Sí... Del físico... Perfecto, digamos... O sea... Se aleja un poquito, ¿no? Y en el caso de las nadadoras... Uh... El músculo... Los hombres... A mí nadadoras... Salvo... Tienen cuerpos que me encantan... Pero digo que en general... Por ejemplo... Sí... Sí... Generalizando... Creo que suele ser más llamativo... Por ejemplo... El cuerpo de las... Jugadores de... De beach volley... Sí... Lo que pasa es que sacan... Lo que pasa es que las ganas... Sacan muy buenas piernas... Sí... Bueno... Un glúteo... Sí, sí... Pero no todo el deporte... Son delgadas... Son estilizadas... Y además... La natación... El principal problema que tiene para... El físico... Es que... Elimina el busto prácticamente... Porque desarrolla mucho los dorsales... Los dorsales... Claro... Las aletas esas... Claro... Quedan... Tiburones... Quedan... Quedan... Sí... Grandotas, digamos... Sí... Quedan muy grandotas... Eh... Pero bueno... Eh... De todas maneras... Este... Yo qué sé... ¿Qué deporte vamos a...? Vamos a buscar un deporte como para llegar a un juego olímpico... Y bueno... Eh... Uno que... Obviamente... Sí, claro... No vamos a competir lo que decías vos... No vamos a competir en natación... Yo lo vi a la... Pero... Me parece bien choricero... Yo qué sé... Es lindo para el fin de semana... Eh... El arco es espectacular... Arco es espectacular... Te vas a acampar con amigo... Sí... Damajona vino y ahí arranca... Pin... Pin... Sí... Arco puede ser... Uno que te vaya buscando la flecha... No hay algún otro que esté al alcance... Digamos... Que dependa de... Bueno... Si empiezo ahora a entrenar... Puedo llegar... Y que no dependa tanto de... De... El físico en su mejor momento... Porque nosotros ya estamos empezando la caída descendente... Me parece que es el único... El único... Es el único... O judo, viste... No... Pero judo, viste... Por poner dependenciero... Ahí, viste... Te pones gordo y... No, no me mueves... No me mueves... No, no, no... No hay ninguno... Es medio que ese nomás, ¿no? No, no hay ninguno... Es imposible... Yo... Hasta ahora los únicos físicos... Que vi... De no deportistas... Sí... Imagino que de arco y tiro... Sí, claro... Cuando digo de no deportistas... Que vos decís... Vos, tipo que está en un juego olímpico... Están todos finos... Todos... Finos... Sí, sí... Los que hacen... Con el cuerpo asociado a su disciplina... Al levantamiento de pesa... Vos los ve... Y está... Finos no están... Pero tienen físico... Levantador de pesa... Levantador de pesa, claro... Ahora... Estuve... Todo... Esto de tiro de hoy... Yo los vi... Y decía... Pero este... Sí... Podría ser... ¿El brasileño? Este salió... Pidió para salir de la oficina... Y bueno... Está bien... Se pidió a la mañana... Va a sentir... ¿Dónde vas? Yo a... O vos... O vos competís... O yo... O... O Volvo... No, no... Una cosa... Espectacular... Pero bueno... Hay todo un tema con... Con lo del dopaje... A los rusos se la están haciendo difícil... Explícame algo... Que hace días que estoy intentando entender... Y también es cierto que ni siquiera lo googleé... Voy a las voces... Un poco vago... Pero... ¿Por qué los rusos están suspendidos... Pero los gimnastas rusos... Hay gimnasia en Rusia? No, no... Y hay... Volevo el ruso... Ahí va... Y hay nadadores rusos... ¿A quiénes suspendieron? Suspendieron... Suspendieron a Rusia... Sí... Primeramente... Pero después... El COI levantó... ¿Por qué? Porque los amenazaron... O sea... Se ponía... Ahora estuve leyendo sobre el tema de la natación... De una rusa que la bucharon en el podio... Ajá... Y todo el resto de los compañeros... La gente que nadó con ella... Tildándola... Porque ya la habían suspendido dos veces... Por... Por... Por doparse... Sí... Entonces diciendo vos... La verdad que no tenemos ninguna ganada de competir con esta tipa... Porque claro... Vos decís vos... Pierdo... Pero... Ya se dopo dos veces... O sea... ¿Cuál es la garantía de que esta tipa no se haya falopeado otra vez? Pero ¿y por qué no la suspendieron a ella puntualmente? Porque lo que pasa que... Como la... Yo creo que por natación el tema era así... Cuando caía esa suspensión... Ella amenazó... En este caso amenazó con Hidal Taz... Entonces... Si después esto... Imaginate en el caso de Suárez... Que... Que... Lo... La suspensión inicial... Digamos... No era discutible... Digamos la del mundial... Digamos... Era una agresión... Bueno... Pero... Imaginate que... Después de... De... De que a alguien se lo... Se lo... Se le prohíbe ir a una competencia... Sale... Que en realidad... A favor de él... Sí... El comité olímpico queda en una posición bastante complicada... Entonces... En este caso la nadadora... El COI lo que hizo fue... Decir... Nosotros... Nos lavamos la mano... Que decida cada federación que hace... Supongo que hay federaciones... Lo de Rusia lo que pasa es que es bastante complejo... Porque era una cosa armada... Sí... Un... Un... Un aparato... Claro... En un país donde... Estatal, digamos... Claro... En un país donde... Es cierto que no es China... Pero tampoco te da muchas garantías de decir... No... Esto no es una decisión de Estado... De vos... Vamos a... Acá se me pichicatean todos... Porque vamos a levantar el rendimiento... Y vamos a mejorar... Eh... Cada... Pero debe haber deportistas... Lógicamente... Muchísimos... Que están limpios... Y que no tienen... Nada que ver... Eh... Entonces... Cada federación tomó la decisión de... De... Si podían venir las delegaciones o no... Y algunos creo que había todo un tema... Podían ir... Pero no... Yo no sé si... Compiten por Rusia... Como tal... O... O... O están compitiendo... Porque había todo un tema... Yo no sé si... Rusia llegó a desfilar, por ejemplo... Para mí sí... Para ti... Para ti sí... Para mí sí... Es más... Porque incluso me llama la atención las camperas... Eh... Viste que tienen tipografía rusa... Porque viste que están todos... Este... Bueno... Cuestión que acá en natación... Se ve que la federación de natación... Les permitió... Eh... Nadar... Pero claro... Ayer ganó una medalla de plata... Una mujer... Sí... Que ya... Esto... Lo habían suspendido dos veces... Bueno... Y hay un chino que ganó... Que ya lo suspendieron también... El chino que corre de fucsia... Sí... Precioso... Chor también el del chino... Precioso... Pero... Pará... El australiano... El australiano... Directamente... El que salió segundo... Salió a decir que... Sudafricano creo... O australiano... Ahora no me acuerdo... Disculpen... Que era... ¿Qué era un...? Este... Este co... Este está falopeado... Eh... Eh... Retractate... No me voy a retractar... Qué fuerte... Qué fuerte... Chino falopero... Eh... Dice que... Orina violeta... Dijo... O sea... Si orina violeta... Para mí está falopeado... Algo tiene... Me venga con... No... Tengo un temita renal... ¿Qué temita renal? La falopa... Yo sé cómo se llama... Eh... No... Yo lo he visto también... Gimnasia... He visto rusos... Y rusas... En... Gimnasia... Desfilaron... Olímpica... Y todo eso... O sea que... La única que no... Que no va a ir es... Y sin va a llevar... Bueno... Es que no sé... No... Atletismo... Me parece que lo sacaron para afuera... Bueno... La Federación de Atletismo... Lo sacaron... Por eso... Bueno... Lo que pasa que... El atletismo creo que era lo peor... Creo... Yo la verdad no lo fui siguiendo el caso... Sé que... En un momento... Lo que pasó fue... Que decidieron apartarlos de los juegos... Y después... Hasta eso yo lo sé... Que el Comité Olímpico Internacional decidió que... Dijo... No... Mejor nosotros no... Se encarga cada federación... O sea... Es decir... Cada federación internacional de cada deporte... De cada deporte... Claro... O sea... Entonces... Ahí... Me imagino que se habrán ido tomando decisiones... En función de... Yo qué sé... En Esgrima... Yo no sé qué tanto se puede falopear la gente... ¿No? Sí... La verdad que lo sé... No me imagino... Pero por ejemplo... En voleibol de playa... La verdad que la presencia de Rusia o no... Y... No sé... No creo que tenga demasiado... Sí... No sé... Hoy vi a la selección de voleibol masculina... Pero tampoco... Creo que perdió con Argentina... O sea... En masculino... No sé... En femenino creo que andan bien las rusas... Me parece... En masculino no... No es... De los fuertes... Digamos... Pero... Pero bueno... La... La... La cosa... Dio ese... Sí... Me están diciendo que ayer un pelado nadó sin gorra... Sí... Claro... Es muy bueno... Chex... Chex... Eh... Hoy va a competir la final de 200 metros mariposa contra... Contra... Contra Phelps... Ah... Mirá vos... Y en realidad es Phelps y el otro... Que ayer le ganó también un guacho... Un húngaro creo que es... Este... Este Chex creo que es húngaro... El que compite sin... Sin gorra... Pero está... Pelado... Pelado... Pelado como vos... Sí... Sí... Pelado... No, no... Como yo no... A mí así no me... Así como estoy no me dejan entrar en varias piscinas... No... Pero acá no... Acá si querés nadar sin gorra... Nadás... Es un juego olímpico... No es una piscina pública... Ah... No... Lógico... Si está... No... No... No es... 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 Sin gorra no entrá... Sí... Sí... No... Ahí nadá como quiera... Yo al principio decía vos... Me estás jodiendo... No... 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 Ellos se la sacan permanentemente la gorra... Cuando termina la competencia, las mujeres, hombres, pilas, se sacan la gorra... Bueno, a mí yo ya me acostumbrí y eso me da un poquito de asco, te digo... Bueno, acá no... Cuando veo que los nadadores y las nadadoras se sacan en la pileta... Cosas ya... Mijo... ¿Por qué no te vas acá afuera? Igual... No, no, no... ¿Qué tiene? ¿Por qué el que viene después... Tiene... Está nadando y se tiene que comer un pelo tuyo ahí? Ah, ya no... ¿Qué? ¿Qué no? Terminás una semifinal y viene otra, papá... Pero salva, por favor... Te tirás... Son litros de agua... ¿Qué te pensás? Que en ninguno de esos se encaja un pichicito... No, no seas malo... Ah, no... Ah, no... Un olímpico... Yo, yo... ¿En serio me estás diciendo? Yo, yo... Sí... O sea... Pero vos, porque sos un asco... Yo, yo... Pero realmente... Preguntame yo... Yo voy a un juego olímpico... Sí... Que sé que... ¿Cuál es mi chance? Mejorar mi propio récord... No... Lo mejor acá... Lo mejor en un sudamericano... En un juego olímpico... Mi objetivo... Sí... Echarme una medita a la piscina... ¿Cómo así? Tomo agua, 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 agua... Pero entro con la panza así gordo... Y cuando todos van como tejo... Sí... Yo haciendo la flotadita esa, la del lagarto... Que vos los descubrís... La boba... Cuando los ves en la playa... Sí... Que están haciendo esas flotaditas... Que se dejan llevar... Sí... Vos decís... Este... Este está meando... Meando de acá a la chica... Pero sabés... ¿Cómo vas a hacer eso? O sea... El pichote... En un holly... No... Capaz que no... No es así... No es así... Y después la cajo... Uh... Demoraste mucho... ¿Qué pasó? Y me estaba echando una medita... ¿Sabés cómo? Y ahí ya quedás... Tienen que... Imaginás si por tu culpa tienen que vaciar toda la piscina y volverla a llenar... Espectacular... No, bueno... Igual tienen... Viste que tienen... Espectacular... Sino que además... Vieron que tienen fuentes... O sea... Que están como... Es como que rían la piscina... Sobre todo la de los saltos... El otro día explicaron... Que aparentemente tiene que ver con el tema del reflejo... Que es importante para los... Para los... ¿Cómo se llaman? Los... Bueno... Los quesetíos... Los clavadistas... Los clavadistas... Saltadores... Yo qué sé... Bueno... Está... Esto... Lo trampolinero... Esto... Lo trampolinero... Parece que era importante por el tema del reflejo... Que el agua estuviese en movimiento... Entonces... Para saber... Para poder ver bien cuando entras al agua... Y no sé qué... Entonces para eso... La solución es que se riega... Entonces tiene como... Se riega... Un manguerazo... Una cosa increíble... Para que vaya más rápido la piscina... Claro... Piscina rápida... Es que... Bueno... La gente del Barça hace eso siempre... Sí... Siempre... En los entretienpos... Te la van regando... Te moja la piscina... El equipo waterpolo del Barcelona... Te rega la piscina... El vole ruso masculino... Fue medalla de oro en Londres... O sea que algo juega... O sea que... Bueno... Pará... Pero hoy... Hoy... No hablemos del pasado... Lo que pasa es que yo dije... No sé si son muy buenos... Ah... Yo dije que me parece... No... Yo dije que no eran muy fuertes... Porque hoy... Hoy venían... Escuché al comentarista ahí... Que estaba hablando... Que no es la selección... Que está en un escalón por debajo... De las más importantes... Capaz que fue en el 2012... Fueron medalla de oro... Sí... Yo qué sé... Claro... En el... En el 36... Capaz que ganó Finlandia... No quiere decir que ahora siguen siendo buenos... No... O no... O miento... ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Sí, sí, sí... Sí tenés razón... Ah... Sí, sí... No, no, no... Sí... Y se la recusito y la vuelvo a matar... Al final te duele... No, no... Te calienta... No, no, pero sí... ¿Lo viste a Esquivel hoy? No... Yo me levanté y ya... Lo quise ver... Pero estaba con... No, ya... Ya me... Con actividad... Como veinte y pico minutos tarde... Estaba en actividad... No, no... No llegó, ¿no? No, llegó... Llegó, digo... No... Me refiero a si llegó a la semi que quería llegar... Otro... Que también... Cuando ya la ves venir así... Sí... Pescate una trucha... Salí con caña... Primero... Y das la nota simpática... Si no me equivoco... La competencia de Remo es en Lagoa... En Río Janeiro... ¿Qué se pica ahí? En Lagoa... Yo dudo que vos puedas pescar una trucha... Ahí... ¿Qué se pica? ¿Qué se pesque? No sé... Nunca pesqué, Gonzalo, la verdad... Casi no pesqué en ningún lado... ¿Qué se pesque ahí en Lagoa? No tengo ni idea... Pero trucha seguro que no... Y bueno... No sé... Para mí la trucha es de río, además... Y es como de río del norte... Y eso... Pero eso no puede ser... Eso tiene que ser agua dulce... Y bueno... Es agua dulce... Y bueno... Y la trucha que decís que es de... Para mí la trucha... No, la trucha para mí es de río... Como el salmón... ¿Viste? Esos ríos así... Eh, un magrecito... Con correntada... Un magrecito... Una vieja de agua... ¿Qué querés decir? Y bueno... Algo... Pero... Algo... 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 Vos tenés que ver... Cada uno tiene que ir pensando... Lola... Lola... No está mal para... Guachadas para hacer en los Juegos Olímpicos... No sé... No es guachada... Bueno... Guachada bien entendido... Si yo te pregunto... ¿Cuál es...? Dame el nombre de cinco nadadores que recuerdes en los Juegos Olímpicos... En todos... ¿En todos los Juegos Olímpicos? Sí, que yo te diga vos... Cinco nadadores que a vos te quedaron grabados... O cinco... No llevo a cinco... Bueno... Probá... Y bueno... Mark Spitz... Sí... Johnny Westmuller... Ponele... Pero no lo viste nada... No... Sabés que es Tarzan, digamos... Sí... Claro... No sé... No... No... El de Samoa... Ah... Tenés razón... El de Samoa... Pero no me acuerdo el nombre... El de Samoa... Yo tampoco me acuerdo el nombre... Pero un tipo que... Ay... El olimpismo y el amateurismo... Un tipo que había aprendido hace a nueve meses a nadar... Sí... Se tiró ahí con el riesgo de que se ahogara... Esas cosas que metió el olímpico... Uno no entiende... Las chances que se ahogue el tipo ahí... Y vos te das cuenta que... Y ya está... Y se metió en la historia... Se metió en la historia... Contrato de un millón... ¡Mirá! ¡Hasta está en Wikipedia! ¡Hasta está en Wikipedia! ¿Me entendés? Entonces... Acá... Vos decís... Va... Hacé la bobada... Esto es matemático... Esto no hay misterio... Vos nadás... Yo qué sé... Los 100 metros... En 58 segundos... Y los otros los nadan en 54... Sí... Y vos... Por más que estés en los juegos limpios... No lo vas a nadar en 54... No... Con suerte lo harás en 57 y medio... No sé si... ¿Qué puedo hacer? Pichicito en la piscina... Y la gente... Me catapulta... Me catapulta... La bobada... La payasada... Y también como una cosa bien... El otro día... Estaban hablando de Greg Luganis... Que tiene no sé cuántas medallas... Greg Luganis... Sin embargo... ¿Por qué es recordable? Y porque se reventó contra... Se reventó el marulo... Se reventó el marote contra el trampolín... Claro que se reventó... Por eso... Entonces hay que pensar ese tipo de cosas... Darse... Esquivel... Esquivel... A un juez... Lo que yo estaba pensando... Se lo encrostó a su juez... Ay disculpame... No te vi... A uno de los botijas que está ahí de voluntario... O esquivel... Empezar en esta... Y te volví... Con el bote... Y das vuelta al bote... Y después las notas... La prensa... El chispeante... ¿Viste? Porque... Deportistas que hagan todo bien... Está lleno... Pero deportistas que hagan mal... Que... No hay tantos... Es verdad... Claro... Es una forma interesante... Al fin y al cabo... De todas maneras... Ahora... En un ratito... Una y cinco creo que va Lola... Bien... Otra vez... Lola... Y Foglia... Ah... Bien, bien, bien... Foglia que es el... El caballo de comisario... Alejandro... Sí... Ya tiene un diploma olímpico... Creo que salió séptimo... Octavo... En los Juegos Olímpicos pasados... Bueno... Y es el que tiene la chance... De ir por medalla... Y bueno... Vamos con todo... Con todo... Estamos todos en ese barco... Igual tratemos de no estar todos a la vez... Vamos a turnarnos... Claro... Para subirnos al barco... Porque si vamos todos juntos... Lo más probable es que se hunda... Se va a hundir... Porque somos poquitos... Pero para un catamarancito de estos morondangas... No es un portaaviones... Digo... Fede... La pregunta es... Puntual y concreta... Falopa... ¿Tenés música? Y de falopa... Estoy entre dos... Estoy entre dos... Justamente... Dos temas... Una vela... Una vela de Piti... Sí... No... Estoy entre... We are all on drugs... De Wizard... Sí... Y detrás del arco... Detrás... Ah... Porque hablamos de arco... Bueno... Claro... Pero viste... Es otro arco... Fede... Exacto... Igual... ¿Cómo decirle que no? No... Pero está... Para crearlo... Tienes que estar detrás... ¿Cómo decirle que no a... Una canción de Trotsky vengarán... ¿No? Porque tenés que estar detrás... Para... Porque si estás de adelante... Te pega la flecha... ¿Entendés? Sí... 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 Bueno... Sí... De hecho... Satos y vos sos el arquero... Con cosas así... Enamoró a la novia... Sí... 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 Qué fácil... Qué barata la vida... No cualquiera... Escuchame detrás del arco... Si te pones delante... Tampoco le podés tirar el arco... Claro... No hay... Yo no conozco a nadie que se haya suicidado... Por ejemplo... No... 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 ¿Se puede? Con un arque... Un flechazo así... ¿Un flechazo? No conozco a nadie que se haya suicidado... Una... Un flechazo a la cien... Por ejemplo... Es difícil... Muy complicado... La verdad que no... No es sencillo... La tirás para arriba... Ah... Y te ponés abajo... Claro... Es buena... La vas parando el pechito... Mirá el sato... Qué ideas originales... No está bueno... Eh... No sé... No sé... La verdad que me descolocó... Porque claro... Detrás del arco... Yo la asocio mucho para otro tipo de... De historia... Porque bueno... Además es una canción muy... Con muchas imágenes... Las canciones... Uno las interpreta como quiere... No, pero en este caso... Fede... Es clarísimo que está hablando de un arco de fútbol... Ah... Ahí va por ahí... Sí, claro... No ponemos wizard... ¿Cómo dijiste que era la wizard? We are all on drugs... Bueno, habla por vos... We are all on drugs... Así dice Federico Satoichi Montero... Y así suena wizard... Muy buenas tardes a todo el mundo... De hacer patria... ¿Verdad? Un poquito... De llevar... Sustento a su familia... Pero mayormente sexo, drogas y rock and roll... ¿Qué es eso? Y en los tiempos libres... Todo eso... Todo lo demás... Tenemos varios mensajes que nos han llegado... Al 093-6052... Lo mismo podríamos decir del 93-90... Con el prefijo J-I... Por ejemplo... Este mensaje que dice... Los australianos tildaron al chino de dopado... Y no lo saludan... A mí me cae bien el chino... El nadador... Pero mirá que hay muchos chinos nadados... ¿Estamos hablando del mismo? El que yo digo tiene cara de bueno... Capaz que es flor de falopa... Pero tiene cara de bueno... No, no me doy cuenta... ¿El que tiene el short fuchsia? No, no me doy cuenta... Le identifico la cara... No, no... Claro, salvo a que le identifique la cara de un chino... Bueno, pero... No, es que ganó un par... Ganó un par... Entonces... Tiene que ser este... El que arranca siempre medio de atrás... Y termina... Gana... ¿Cuántos chinos ganaron? No sé cuántos chinos ganaron... No deben haber ganado más de un nadador chino... O hay dos ganadores de nadadores chinos... Hay unos cuantos que nadan... Porque viste que China... ¿Pero ganadores? No sé si ganadores... Pero viste cómo son los chinos... Sí, son muchos... Te dicen vos... ¿Cuánto me di? Vos vas para natación... No, pero yo quería hacer... Dale... La escuela de danza... Sí, yo no quería ser chino... La comedia musical con trochón... Con trochón... Porque ellos le dicen trochón... Te dije que... Te dije que... Natación... Eh... Chari, ¿estás? Correcto, correcto... ¿Sí? Eh... Bueno, nada... Te hacen preguntas que no corresponden para el aire, Chari... Entonces, ¿para qué me llamás? Porque no lo había leído... Eh... Chiquilines... Son ventrículas... Que trabajan en el vacío... Regenera y recompone... Dice... No hay chance que tenga otro tipo de influencia en el deporte... Diferente al mencionado... Sí, eso se refiere a lo de Phelps... A lo de Phelps... Sí... Eh... Papá... Va de Spencer... Pero va de Spencer... Era... ¿Hacía natación o waterpolo? Ah... Me parece que era waterpolo... ¿No? ¿Natación? ¿Sí? ¿Natación? Bueno, va de Spencer... Eso que hace Phelps en la película de Karate Kid... La última... La de Chucky Chang... Sí... El tipo cura el botija con esos chupones... Es medicina china milenaria... No es dopaje... Bueno... Salva fue el que dijo que era dopaje... No, yo no dije que era dopaje... El que dijo que la medicina china era dopaje... No, 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 no dije eso... Eh... ¿Quién lo entiende a ese Sech? Dice... A taja de gorra y nada sin gorra, un contra... No, no es la misma persona... No, no, yo dije Sech... Pero capaz que es otro nombre... Es un nombre cortito, así... Un arco y flecha... En arco y flecha se dopan... Es en serio... Es una droga que les baja las pulsaciones... Y sí, claro, tiene sentido... Porque el pulso... Sí, yo también conozco la droga que te baja las pulsaciones y te deja tranquilo... Pero te colgás y tirás a cada rato. Le tirás a uno de la tribuna que tiene un alfajor. Soltás el alfajor y plum, agarrás el alfajor. Ayer vi el partido de beach volley femenino entre Australia y Suiza. ¿Me pueden decir por qué cornos juegan beach volley en Suiza y por qué no? ¿Por qué no habrían de eso? Solo porque no tienen playa, pero tienen arena. Con eso alcanza. ¿No? De hecho, en muchos Juegos Olímpicos, el estadio donde se juega beach volley no es en la playa como es el caso de Río. En muchos lugares. Lo que es un contrasentido, porque se llama beach, no sand volley. No es sand volley, es cierto. Si no es playa, va afuera. Porque hay otra cosa y tenés que jugar con otras distracciones también. El heladero, el botija que se pierde. Se entra a aplaudir, pasa ahí, tenés que parar. De repente estás en un buen partido, en un buen momento, y arrancan los aplausos. Se perdió el botija y hay que buscarlo. De repente un punto se interrumpa porque vuelve una sombrilla. Sí, igual ahí no creo... O sea, te vienen ahí los canarios y dicen, nosotros jugamos contra el ganador. Y tenés que jugar ahí. Por la ficha. Y punto. Vamos por la cancha. Y ellos vienen a jugar y tenés que esperar. Y es así, la cancha. O sea, por eso, no es lo mismo. Acaba de dar Japón un batacazo. Le ganó a Nueva Zelanda en Seven. Ah, ah. Masculino. Tomá, pa' vos. Los japoneses están muy aditivados, ¿no? Claro. Para encontrar un japonés es bastante complejo. Como encontrar a Pikachu en el Pokémon GO. No es fácil. Gente, salió un video comparando a todos los medallistas de 100 metros llanos desde 1896. Ahora es impresionante. Un niño de 8 años ahora es casi medallista en 1896. Bueno, este otro dice Gonza, mi viejo tiene un arco compuesto para cazar. Y te digo que en el punto de fuerza máxima del arco no lo abrís ni loco. Nosotros para tirar sin... Bueno, ahí se corta. Claro, porque debe tener una resistencia importante, ¿no? Estoy viendo Beach Volley femenino y las de Egipto juegan todas tapadas. Es bien raro de ver. Sí, de hecho, había una... Ayer alguien en Twitter lo puso. ¿Viste cómo se publicó la noticia? Creo que, no sé si no era en Egipto o en Irán, ¿en dónde? Donde se veía jugando, capaz que era una mujer de Egipto, no sé. Y se... ¿Cómo es esto? Cuando se... Se blureaba. Se blureaba a la deportista que estaba vestida como se visten todas, ¿no? Claro. Porque es poca ropa. Sí. Salvador, es muy polémico eso que decís de que irías a Río solo con la condición de que hagan muros alrededor de las favelas para no agarrarte zica ni dengue. No, yo no he dicho semejante cosa. Salva, tenés razón. Los únicos que tienen el físico perfecto para la natación y cualquier otra disciplina es el de los arios. Pero yo tampoco dije algo así. Eh... Chari, estoy en Brasil. ¿Querés que te lleve 10 kilos de ticholo y hablamos del tesorito, Bebota? ¿Qué puede ser? ¿Qué? ¿Te pensaste que había pasado por alto? ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta de lo que dijiste? ¿Trocando? No, no te hagas la... ¿Quién habla? No, no te hagas ahora la de no escucho. Fuiste bien claro. ¿Quién habla? Acá te dijeron... Eh... ¿Qué eres? Para que ahora lo encuentro. Pero bueno, estabas dispuesta a charlar tu tesorito por 10 kilos. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Chari. Se cortó la comunicación. Chari. ¿Se cortó? Estoy en Brasil. ¿Querés que te lleve 10 kilos de ticholo y hablamos de tu tesorito? Bebota. No hay nada para hablar del tesorito. ¿Chari? ¿Y a qué hora? ¿Qué? Ahí tenés. Ahí ya le decís 10 kilos de ticholo y... ¿Por ticholo? ¿Quién habla? ¿Sato, estás? Te espero en 18 y requiena para depilarte todo con los dientes. Atrás lo dejamos como está. Vos... Roberto dice cosas muy fuertes. Ayer mirando las parejas de hombre que hacen clavados le comenté a mi marido. Esto se... Se cortó. Salva. No, no sé. No te acordaste de Jan Thorpe. Renunciá. Es verdad. No lo recordé. Feo de lo que le pasó a algunos de los rusos es que cayeron en la bolsa algunos que no se les comprobó nada. Pero fueron acusados igual. Y bueno... Claro, cuando vienen por federaciones deportivas y sí pueden caer... Puede ser que paguen justos por pecadores. Bueno, acá nos mandan unas fotos de chicas que hacen voleibol femenino. Sí. La verdad que... Sí. Son como cuerpos... Sí, están bastante bien. Sí, sí. Están bastante bien. Sí, sí. Suiza participa en Beach Volley de la misma manera que Jamaica y hasta alguna vez Uruguay fueron a Juegos Olímpicos de invierno. Es cierto, mi hermano El Colo vive en Suiza, en la parte italiana, y salió campeón en Beach Volley. Un patio con unos baldes de arena, pero a él lo acerca al paisito. Y bueno... Igual no sé si un patio con unos baldes de arena, ¿no? O sea, porque generalmente tienen medida, ¿no? La cancha, me imagino que debe tener una medida estándar. Y bueno, y sobre ello se jugará. Es... Es... Bueno, nosotros para tirar sin hacer mucha fuerza lo tenemos en 27. El punto máximo es 33, dice Tony. Besos a la devota. Esto refiriéndose al arco. O sea que... Laszlo le ganó a Michael ayer en Mariposa. Sí, le ganó... Ahí te das cuenta que... Que Phelps ya le... Está sintiendo el paso del tiempo. Sí. Porque aflojaba... Le faltan brazos en los últimos metros. Chari, tranquila. Le llevo 10 fundas de Fanta Uva a Gonza y pronto para hablar del tesorito. Yo no me llamo una funda de Fanta Uva. Son 10. 10 qué. 10 fundas. 10 fundas. Dijo... ¿Qué hago con 10 fundas de Fanta Uva? No tengo ni dónde ponerlas en casa. Que pongo un súper. Chari. Gonza, el que orina violeta, el chino es porque se copó con la Fanta Uva. Que en China no existe. No se han mal pensado. Bueno. Sato, quiero ser tu Phelps y que me hagas la terapia de vacío. Tu boquita sensual, mi sopapita de oro. Besos, dice Enrique de Montero. Uy, ya se pone. Apellido de casado. El agua de los clavados tiene que estar movida para que sea más licuada y menos dura. Ajá. Hay un caso famoso de uno que rebotó. Estaba tan dura que rebotó. Sí, sí, sí. Rebotó. La gorra es una cuestión hidrodinámica, sí. La aerodinámica del agua. Y para disminuir la resistencia al avance del pelo suelto. No tiene que ver con salubridad o pelo flotando ni nada. Eso en el caso de los competidores. En el caso de las piscinas que conocemos acá tiene más que ver con eso. Porque, claro, tanto pelo, se tapan los filtros. Sí, sí. Porque además, bueno, yo qué sé. No está bueno. Y no. Del mismo modo que no está bueno que lo dejen entrar a Gonzalo en las piscinas. Ahora que sabemos que tiene... No. Que tiene una inclinación, ¿verdad? No, no, no. Un momento. Un momento. Yo estaba diciendo, y si voy a los Juegos Olímpicos. Yo respeto tu afición por el tema de las piscinas. Solamente que yo no compartiría una piscina contigo. Nada más. Solamente eso. Largó Foglia. Largó Foglia. Largó Foglia. ¿Y dónde se ve? ¿Dónde se ve a Foglia? ¿Dónde está Foglia? ¿Dónde está Foglia que no se ve? A ver. ¿Dónde está? Porque ya vimos que los canales argentinos no hay pelota. Está Pico Mónaco. Están pasando todo en cadena. Pico Mónaco en estos momentos. No, no, no. Bueno. Va a comer como un... TV Nacional. No, está Buscadores. Va a estar Buscadores. Mirá, ya te lo diré. Está Nogueira. Nogueira y Graciela Rodríguez. Capaz que están hablando de Foglia, ojo, pero... No, no me parece. No. No, no tiene pinta que estén hablando de Foglia. Bueno, está. Tendremos que seguir en temas de Foglia. Entonces... Qué horrible. Palacio Legislativo. Móvil del 12, subrayado. Un contenedor de Abuel. No, no, no. A ver, Montecarlo. ¿Qué? Ah, no tiene los derechos, los de aire. No, bueno. Ah, está, está, está. Ya está. ¿Sabes qué? No vamos a enterar por... No vamos a enterar por los diarios. ¿Sabes qué? ¿Nos enteraremos? ¿Sabes qué? Nos enteramos mañana. Pará, que tengo pilas de mensajes. Ah, bueno, está, está. Me está por... No, no, no. Cientos de miles. Dale, dale, dale. Felt no perdió. Aflojó al final porque era clasificatoria. Dejá lo que sea por medalla. Y se lo come con rabas de calamar a la escabecha cualquiera. Hay que ver. Veremos, veremos, veremos. Hoy hay final, ¿no? Hoy hay final. Veremos, veremos, veremos. Veremos, veremos, veremos. Veremos, veremos. Vole, playa, femenino. ¿Qué tal el uniforme de las egipcias? Bueno, es... Lo de los cupones es antiquísimo. Se usaban para activar la circulación. Ah, los chupones. Las zanquijuelas. Sí, claro. Eso de las zanquijuelas. El chino es un trastornado. Se vive agarrando a piñas en la pileta de entrenamiento. Ya ha tenido muchos problemas. Además de haber tenido un positivo en doping. Con la cara de bueno que te digo. Con la cara de bueno. Mirá, mirá el chino maloso. Sí. Bueno, más fotos del vole y además otras de waterpolo, en fin. Muy interesantes. Buenas, a mí me encanta Taylor, jugadora de básquet de Australia. No sé qué tiene, pero bueno. ¿Se acuerdan de los jamaiquinos participando en las olimpiadas de invierno? Hay una película así. ¿Cómo no? Con el actor Candy, que se llama Jamaica Bajo Cero. Vera más, ¿podés poner? ¿Podés poner Vera? Acá. Alguien me dice. En reciente trabajo, salva, prueba que con la invasión del 57, los rusos corrompieron al deporte húngaro. Chupándole el gen al fútbol y enchufándoselo. Bueno, ahí se corta igual. Yo no, la verdad que es una teoría que no suscribo porque no tengo la menor idea de esto. A propósito, ayer ganó una húngara en natación. Ayer ganó una húngara. Una disciplina olímpica que estaría buena que metan es el fondo blanco con birra. A ver quién aguanta más. O bueno. Pasa que eso ya son como... Eso ya existe. Sí, es más del Kermés que de Juego Olímpico, me parece, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, podemos probar. A ver, a ver, acá está. ¿Es esto destacado? No, no sé. Pasa, no sé. Bueno, igual ahora lo vamos a... Lo mejor de los colegios... Jime, ¿estás? Mi diosa medallista olímpica del amor. Qué lindo esto. Tengo 15 años. Cuando mi novia me dice... No, no, creo que prefiero no leerla. ¿En Vera no está? No. Ah, pero tenemos un montón que nos dice, fíjense en Vera. Foglia por ver a más. Bueno. El 18 convención está lleno de Pikachu. No te puedo creer. ¿Vos te llevás mi teléfono hasta 18 convención, Sato? No, para el cálmese un poco, por favor. Vos tengo... Es Pikachu. ¿Qué tiene que estar acá? ¿18 convención? Bah. ¿Pero por qué no avisan estas cosas? Ahora sí, podemos hacer una pausa que corresponde, que tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, con nuestros sponsors, ¿sí? Con gente que confía en este programa. Entonces les pido, por favor, que devolvamos su confianza, prestandole atención a todos y cada uno de estos anuncios, ¿sí? Por favor, Sato. Justicia Infinita. Temporada 14. Algo huele mal en Dinamarca. ¿Qué querés? ¿Sos dolios? ¿Quién sos vos? ¿Vos no serás Fernando Alves? Porque está, nosotros acá te conocemos como locutor, locutor, pero no venís, mandás las cosas por correo. Llama la atención que FA, arroba... ¿No será Fernando Alves que está quemado con los daneses por los 6 goles del 86?